90. Calefactor Mini X-Teleco 6 Mini X-Teleco 6 es el calefactor cerámico, perfecto para calentar el lugar en el que te encuentres, ya, que proporciona un calor directo y agradable, al tiempo que ahorra espacio y energía, cuenta con una posición de ahorro de energía, y unas funciones de seguridad reforzadas, que, ofrecen una mayor tranquilidad, gracias a estar equipado, con una tecnología de cerámica duradera, es potente. Ajustable, y ofrece dos velocidades de calentamiento ajustables, así como un ajuste de modo silencioso. Tecnología cerámica que calienta y reconforta de forma inmediata, y mantiene el calor de la habitación. El botón de selección tiene dos opciones, 1000W para un uso prolongado o 2000W para calentar la habitación rápidamente. Si algo va mal, deja de funcionar y emite una alarma para avisar de cualquier problema. Evita el sobrecalentamiento. ¡Gracias!